Música Profesores de la Universidad Católica Cecilio Acosta en sesión del Consejo Universitario Ampliado realizaron la presentación de dos proyectos que fueron desarrollados y destacados en el Diplomado de Formación para la Investigación dictado en la misma Casa de Estudios por Ana Julia Bozo de Carmona y María Cristina Parra, especialistas en el área. En el Consejo estuvo presente la Vicerrectora Académica de la UNICA, María Mercedes Rodríguez. No es común que las universidades privadas hagan este proceso de investigación o consoliden líneas de investigación o centros de investigación pero en la UNICA pues nuestro proyecto académico de excelencia académica no puede dejar de lado este proceso de investigación. Asimismo, la profesora de la Universidad del Zulia, María Cristina Parra, acotó la importancia de los proyectos realizados. Pienso que esto ha sido una iniciativa muy valiosa de parte de la Universidad Católica Cecilio Acosta. En el sentido de que demuestra su interés en el fortalecimiento de una de las áreas quizás un poquito más deprimidas de la Universidad Venezolana y en particular en las universidades privadas por todas las circunstancias que ya conocemos. En ese sentido entonces creo que ha sido una iniciativa importante, interesante y que ha obtenido resultados. O sea que no se quedó solamente en el ofrecimiento de un diplomado que pudo durar unas cuantas semanas sino que ese diplomado ha tenido unos resultados evidentes que hoy se han puesto presentes con la exposición que las distintas personas participantes nos han hecho de sus anteproyectos. El propósito de este diplomado es dotar a los profesores de la UNICA de herramientas para la investigación científica. Para Ecos Cúnicas reportó Rosmelín Delgado.